Curiosidades del mundo antiguo Con Ignacio Monzón Muy buenas noches, Ignacio Muy buenas noches, Bruno Ignacio, estamos ya casi acercándonos al final de año Estamos haciendo un repaso contigo Por determinadas curiosidades del mundo antiguo Estás verdaderamente gamberro Últimamente nos has hablado del vino Nos has hablado de la cerveza Nos has hablado de las drogas De cómo salían por la noche y cómo pasaban sus cuergas Los romanos, los griegos Y hoy nos hablas, bueno también un poco todo junto De el oficio más antiguo Al menos así se ha dicho siempre ¿No? El oficio más antiguo del mundo, la prostitución Pues sí, la verdad es que Para defenderme de semejantes acusaciones Tendré que decir que es lo que le interesa a la gente Son temas muy poco tratados En la historiografía Pues prácticamente hasta el siglo XX Eran temas muy tabú Pero no quiere decir que no existiera No estuvieran ahí y jugaran un papel social muy importante Pero fundamental De hecho eso es algo que los antropólogos Han tenido que redescubrir Quitarse todos esos prejuicios Pero es que es curioso Porque este tema Prácticamente el tema de la prostitución Que como tú bien dices Se ha dicho que es el oficio más antiguo del mundo No sé si es verdad Pero desde luego Tiene miles de años Prácticamente no fue tratado de una forma seria Hasta el siglo XIX Con una obra clásica Que es Historia de la prostitución De Pierre Daffour Pierre Daffour Además es un seudónimo Es decir No sabemos exactamente Cómo se llama el autor Porque hasta él mismo Tuvo que hacer este estudio De una manera velada Para hablar de este asunto Nos podemos situar en Básicamente en dos lugares Fundamentales Uno el Mediterráneo Con los pueblos griegos Con los romanos Y otro más allá Más hacia Oriente Medio Llegando hacia central El mundo mesopotámico Por ejemplo Porque quizá En uno de ambos enclaves Tenemos que buscar el origen Pero es que los griegos Y los romanos Veían perversos A los mesopotámicos A los babilónicos Bueno Que vamos a decir Todos los mitos Que hay al respecto Y eso quiere decir Que quizá El primer lugar En el que se Empieza a desarrollar La prostitución Como una actividad Como una profesión Es el mundo mesopotámico O los griegos Y los romanos Fueron unos hipócritas Pues un poco de todo Las civilizaciones mesopotámicas Son por ahora Sobre todo La civilización sumeria La más antigua Que conocemos Como civilización Es verdad Que Egipto Va muy cerca A la civilización De Elam La civilización Del Valle del Indo Pero sí tenemos referencias De que ya existe Prostitución en Sumeria Y más tarde En la civilización Acadia En los asirios En el código de Hammurabi Que es un rey De Babilonia Ya se contempla El ejercicio De la prostitución Ya estamos hablando Del segundo milenio Antes de Cristo Entonces Tenemos referencias De que eso existía De una manera Más antigua Pero El punto original Pues seguramente En muchas culturas Surgió de manera Relativamente espontánea El sexo siempre Ha sido Interesante ¿No? Para todos Sí, más o menos ¿No? Más o menos Menos para los que Menos para los que Vengan en eso Algo perverso Algo demoníaco Algo Y resulta que En sus orígenes Había mucha prostitución Sagrada Fíjate Eso es lo que Ha hecho correr Ríos de sangre Un comentario De Heródoto En su libro Primero En el libro Clio En el fragmento 199 Donde habla De una costumbre Que se da en Babilonia Y donde se decía Que las mujeres Toda mujer Babilonia Estaba obligada Una vez en la vida A sentarse En las escaleras Del templo De Ishtar Ishtar es una diosa Parecida a Afroditas Diosa del amor De la fertilidad Sentarse en esas escaleras No era algo gratuito Sino que significaba Que se exponía públicamente De manera que Cualquier hombre Podía arrojarle Un dinero En el regazo Ella no podía Rechazar ese dinero Ese dinero Se consideraba sagrado Y se daba a la divinidad Y tenía que yacer con él Y luego ya Esa mujer Era digamos Libre Y ya podía Volver a su casa Y casarse Pero estaba obligada A esa prestación sexual De carácter divino Y sagrado No lo olvidemos Vinculado a la divinidad Pero por lo tanto No existía el concepto De prostitución Tal y como lo entendemos Si también Sabemos que existían Prostitutas Digamos Civiles O prostitutas No religiosas Lo que pasa que eso era Como más común Lo que a Heródoto Le llama la atención Es que se convierta En algo sagrado Porque Bueno Que se hagan cosas Digamos Que la gente se drogue Que beba Que cometa Digamos Faltas o pecados Eso Bueno Heródoto ya es mayorcito Cuando escribe esta obra Ya sabe que pasa Absolutamente en todas partes Pero que de alguna manera Se haga tan público Y que tenga la sanción De la divinidad Un acto Que en principio Parece que es tan perverso Es algo que le llama Muchísimo la atención Es que luego también Por ejemplo Lo que era el desvirgamiento En el caso De la mujer En algunas culturas Tenía su connotación Sagrada también Claro En el mundo canario Y ojo En cierto modo Eso no ha dejado De existir Y dársele Un sentido religioso Hasta hace no muchas décadas En nuestro país Era impensable O por lo menos De forma pública Que eso existiera Hasta que hubiera Un desposamiento Delante del altar De hecho se dice Que la mujer Debía vestir de blanco Como símbolo De esa pureza El hombre No tenía por qué Llegar intacto Al matrimonio Pero la mujer sí Era un certificado De que no había Tenido relaciones sexuales Digamos que no era impura Y que por tanto No había tenido hijos Con otro Etcétera Etcétera Era toda una serie De prejuicios Que se han ido acumulando Con el tiempo Como pasa siempre Pero en este caso La cuestión es que En algunos pueblos cananeos Es verdad que se sospecha Que al igual que En otras culturas En el mundo griego Por ejemplo Era muy común Ofrecer la primera barba Del adolescente A la divinidad En cuanto te salen unos pelos La cortas Y se la ofreces Como decir Algo valioso para mí Te lo ofrezco En acción de gracias O para que No Para que me protejas Ese supuesto Desvirgamiento ritual Esa primera sangre Ese momento Doloroso Que tenía que Pasar cuanto antes Y a partir de ese momento La mujer era Completamente libre Y luego hablas también De la existencia De una prostitución Laica Salimos del ámbito De lo sagrado La prostitución laica Tal y como la entendemos En los tiempos actuales Que ya existía también Si claro Como digo En el código de Jamurabi Se contempla Y generalmente Ciertas tabernas Ciertas casas De reputación dudosa Pues incluían Aparte del alcohol Y bueno Ya lo vimos La cerveza Pues la prostitución Es más Una prostituta sagrada No podía mezclarse En esos ambientes Es decir Eran cosas Completamente diferentes La prostitución sagrada Sea como sea Porque es verdad Que el concepto Probablemente No lo acabamos De entender bien Era algo puro O era algo Loable Y sin embargo Esa prostitución Laica Era algo Muchísimo más mundano Y que de alguna manera Pues se sabía Que existía Pero que había que ocultarlo O era mejor No hablar de ello En el mundo egeo Es donde existieron Muchos tipos De este tipo De prostitución De la prostitución Laica La misma Que en los tiempos Actuales Sí Incluso Un magnífico Investigador español Don Adolfo Domínguez Monedero Ya ha trabajado Trabajó hace años Sobre la posibilidad De que existiera Ese mismo Esa misma Prostitución sagrada En base A la afrodita Etaira Es decir Unas sacerdotisas De afrodita Que realizaron Esa práctica ¿Qué pasa? Que etaira También es el nombre De una prostituta El término que se usa Para las prostitutas Laicas Pero son unas prostitutas Pues como las geisas Es decir En un sentido muy amplio No tiene por qué tener Condonaciones sexuales Las etairas Son mujeres cultas Y un hombre La puede tener Como dama de compañía Para discutir Puede ser una mujer Que toque un instrumento musical O que baile para él Entonces Etaira Es como prostituta Entre Lo podríamos llamar Como prostituta de lujo O dama de compañía Luego también tenían Sus prostitutas De clase baja E incluso llegaron Una sociedad Como la ateniense A aprovecharse La prostitución Para ganar dinero El estado El estado ateniense ¿Qué hacían? Pues existían Esclavos públicos Ajá Que por cierto Tienen el nombre de Pornoi Los hombres Y pornai Las mujeres Y Solón En una de sus geniales ideas Pues para sacar dinero Para el estado Creó prostíbulos públicos Bueno pues para que la gente Se desfogase Una forma de impuesto En cierto modo Exacto Una forma de financiar Exacto Era un negocio Igual que nosotros Podemos poner un estanco Un bar o lo que sea Pues el estado Puso pues Un prostíbulo O bueno Una serie de prostíbulos O sea que Ahí comienza Y ahí está el origen De los burdeles Burdeles En este caso Oficiales Burdeles Extraoficiales Podía existir En cualquier lugar De hecho las mujeres Ya desde Sumeria Desde Mesopotamia El término para designar Una mujer Es literalmente La que hace la calle O la que está en la calle O la que está en los muelles Ya sabían que en ciertos lugares Era más fácil captar Venía el marinero Claro Clintela Entonces Una mujer lo podía hacer En la calle O lo podía hacer En su propia casa Que poco han cambiado Las cosas a veces Bastante poco Y en este sentido El mundo romano ¿Cómo se portó En este aspecto? Porque es ese mundo Con esa moral Tan contradictoria ¿No? En cierto modo Bueno Como todos Lo que pasa es que De Roma conocemos la fama ¿No? Unos Como se suele decir Unos cargan la lana Otros Pues eso es lo que ha pasado Sobre todo porque ha interesado Pero la prostitución En el mundo romano Se pareció a la que hubo En muchísimas En casi todas las civilizaciones Otra cosa es Como se suele decir Que no sé si es en Pompeya En Herculano En esta vía Había más prostíbulos Que panaderías Nos has dicho Más prostíbulos Que panaderías Sí Y comían bien de pan Esta gente Sí claro Pero luego había que gastar Esa energía en algún sitio Claro Jolines Has mencionado El origen de la palabra Porno De los pornoi Y también relacionado Con la prostitución masculina Bueno Las palabras A veces Nos sitúan En el origen De las cosas Porque la expresión Prostituta Tiene su sentido Su origen etimológico En esta época De la que estamos hablando Del latín Se relaciona con el término Prostitutere Que es exponer A alguien públicamente Porque evidentemente La función de estas mujeres Era ser muy pública Por mucho que se disimulara Pues como suele pasar En los pueblos Se sabe quién es quién Y qué es lo que hace Entonces Incluso algunas mujeres Algunas damas romanas Que eran prostitutas Llegaban a tener fama Porque entre otras cosas Tenían No sólo La atención De senadores O de gente importante Sino que ya llegaban A tener auténticas fortunas Y Lopanar Viene de loba De loba Exacto La loba Que cuida Rómulo y Remo O la prostituta Es decir La esposa de Faustulo El pastor que los encuentra Se relacionan ambas cosas De alguna manera Quizá por el carácter animal Quizá por el carácter peyorativo Pero es que incluso El término Fornicar Viene del término Fornix Es el término del arco Porque las prostitutas Y prostitutos Se solían Colocar cerca En los arcos En las arcadas Que es donde Había sombra Pues bueno Porque era una manera Como de atraer a la gente Era Digamos que ya había uno Ya sabía uno Los lugares En los que uno Podía conseguir Determinadas cosas Y en este repatoso Etimológico Que estamos efectuando Nos queda la expresión Meretriz Si La expresión Meretriz Que también Viene del latín Y pues Designa lo mismo Una Dama pública Podríamos decirlo De forma fina Pero como digo Es que casi todos Los términos son latinos Porque ellos ya De alguna manera Incluso Desarrollan su teoría Sobre la prostitución Sobre la sexualidad E incluso En época de Calígula Llegan a A exigir impuestos A las prostitutas El origen De la profesión Más antigua Del mundo Así se ha dicho Siempre Que bueno Pues No sé la verdad Como tantos y tantos Tópicos Pero lo que sí Que nos acabas de demostrar En estas curiosidades Del mundo antiguo Ignacio Monzón Es que Sí que Una profesión Muy antigua Y básicamente Muy parecida Hace 2000 2500 años A como lo es En la actualidad Pues Es que como se suele decir Cuanto más cambian las cosas Más iguales permanecen Exacto Pues igual Ignacio Monzón Hasta la próxima Un placer Bruno Hasta la próxima